En este día, Padre amado, Señor, te ofrecemos lo mejor de nosotros, Padre, porque reconocemos, Padre, que aunque este año no ha sido fácil, Señor, tu mano nos ha sostenido, Espíritu, tu mano siempre nos ha mantenido firmes ante ti. Sí, Señor eterno, Dios amado, gracias por este año, Espíritu de Dios, hoy esperamos todo lo mejor para ti, Señor, que no decirnos, dame un limpio corazón, oh Dios, Dios de Dios, y recuerda tu Espíritu, dentro de mí, me abre un limpio corazón, oh Dios, y renueva tu Espíritu dentro de mí. Y no me eches de tu presencia, Señor, y no quites de mí respeto divino. Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, y renueva tu Espíritu dentro de mí. Y no me eches de tu presencia, Señor, y no quites de mí, Espíritu divino. Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, y renueva tu Espíritu dentro de mí. Sí, Señor, aleluya, 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 poderoso rey. Dios, oh Señor, aleluya, 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 aleluya. Cristo en mí, adiós y a la gloria, adiós y a la gloria, adiós y a la gloria. Por lo que hizo en mí, por su sangre me ha limpiado y su poder me ha transformado. Adiós y a la gloria, por lo que hizo en mí, adiós y a la gloria. Adiós y a la gloria, por lo que hizo en mí. Adiós y a la gloria, adiós y a la gloria. Adiós y a la gloria, adiós y a la gloria, adiós y a la gloria. Hay tantas cosas que Dios ha hecho conmigo, quizás no te has podido dar cuenta, lo que Dios ha estado haciendo en el secreto. Dios no escuchó mi plegario, quizás en lugar de salir de un problema me metí en otro. Pero muchas veces todas estas cosas son señales de que Dios está comenzando a trabajar en tu vida. Porque un cristiano que no pasa pruebas, que no pasa problemas, entonces significa que algo está mal. Porque el cristiano no pasa por pruebas, por problemas, es porque Dios está preparando mayor peso de gloria sobre tus vidas. Amén. Muchas veces renegamos contra Dios. Muchas veces decimos Señor, ya no quiero avanzar. Amén. Gloria a Dios. Muchos decimos Señor, en este año queremos ya alejarte, Padre. Santo. Bendito sea Dios. Señor, yo todavía quiero seguir. Pero muchas veces hay cosas que me hacen alejar, Padre. Santo. Pero Dios en esta noche te dice, coge fuerza. Santo, Santo, Santo. 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 Pídele fuerza nueva al Señor en esta noche. Fuerza Dios mío, fuerza. Pídele a Dios fuerza nueva al Señor. Fuerza Rey de gloria. Como si fuera el último día de tu vida. Señor fuerte. Entregale todo tu corazón a Dios. Aleluya. Fuerza de tu fuerza. Y se divulga de nosotros, Señor. Este mundo se ha llenado de tanta maldad, Padre. Y se está cumpliendo lo que dice tu palabra, Señor. Que aún muchos de los tuyos, Padre, se están alejando. Santo. Ten misericordia. Muchos están enfriados del Espíritu de Dios. Fuerza, Padre. Pero yo te pido en esta noche, Señor, que tú comiences, Padre, a restaurar aquellos altares, Padre, que han sido derribados. Señor. Adiós. Adiós. Aquellos altares que se han contaminado, Padre, comienzan a restaurarnos, Señor. Aquel que ha perdido la fe, Señor, aumenta de su fe. Porque dicen tus palabras que siempre es imposible, es imposible agradarte, Señor. Te pedimos fuerza, Señor. Señor, te pedimos que en este año, Padre, que se inicia, sea tu mano ayudándonos avanzando, Señor. Aleluya, aleluya. Señor, ayúdanos, Padre, en esta noche. Amén, 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 amén. Porque, Señor, tú me tomaste, no sé por qué. En mí, tú te fijaste, pero sí sé por qué grande es tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón. Señor, está a ti rendido contigo siempre quiero, Señor, estar. ¿Sabe por qué? Porque fuera de ti, nada deseo de la tierra. Su presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti, nada deseo de la tierra. Su presencia es más hermosa que cualquier cosa. Señor, Señor, tú me tomaste, no sé por qué. En mí, tú te fijaste, pero sí sé por qué grande es tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido. Señor, contigo siempre quiero, Señor, estar. En mí, tú te fijaste, pero sí sé por qué grande es tu amor por mí. Porque fuera de ti, nada deseo de la tierra. Amén. 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 Santo Rey de gloria. Amén. Amén. Hermoso, hermoso, Dios. Amén. 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 Más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de él, declara lo único que ha querido el Señor, nada deseo de la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Sí, Señor, porque no hay nada más hermoso que tu presencia, Señor, porque quizás muchos en este momento están preparándose para despedir un año más. Muchos quizás en este momento de ya van a celebrar, van a divertirse, Padre, lo que muchos no saben, Padre, que quizás puede ser el último momento de su vida, Padre. Señor, Rey de gloria. Quizás mucho en la celebración, Padre, puede que ya no, Padre, amado, se le hagan ya si bien detesté en este mundo, Padre. Pero dice tu palabra, bienaventurados aquellos, bienaventurados aquellos que vienen en voz del Maestro, bienaventurados aquellos que se han dado sin tapar. Padre, bienaventurados aquellos, Señor, que en esta noche han venido a rendir su vida a ti, mi Dios, a darte gracia por un año más de victoria, Señor, un año más a pesar de las luces, Padre. ¡Gloria a Dios! 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 como Dios te ha permitido seguir. Ahí comienza a pensar en ese momento especial cuando dije, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Ese momento cuando tú renunciaste a todo lo que te rodeaba. Renunciaste al sueño, a esperanzas. Pero ganaste algo mucho mejor. Porque lo que este mundo te ofrece es algo momentáneo. Pero el Padre te ofrece vida eterna. Te ofrece una mansión en el reino de los cielos. Una corona de bien. Todo a mí como no hemos de adorarte, Señor. Con todo lo que tú has hecho en el reino. porque tú fueras santo, 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 santo. Nombre de mí. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Hoy estamos delante de ti. No para pedir bien. Santo, 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 santo. Solo para agradecerte santo, 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 santo Agradecimos Por tu victoria Gracias por el amor de nuestras águimas Gracias por vendarme a estas heridas, Padre Gracias por darnos salida De este mundo de maldad Gracias, Padre ¡Gol y adiós! Gracias, Padre Tú eres mi refugio Santo Rey de Gloria Tú eres mi estudo Santo Rey de Gloria Gloria a Cristo Jesús Sopla, Padre, los cuatro días Sopla, sopla Apaga esa fe Lleguése el hogar de este sector Llévate la muerte, Padre Llévate todo el amamiento de Jesús Ahora, Rey de Gloria Ahora, Rey de Gloria, derriba Nombre, nombre de Jesús Nombre, nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria, aleluya Ahora, 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 papito Dios La sangre de Jesús Tiene poder, Rey de Gloria Amén, Amén, Amén Abacre, pero de Dios Amén, Amén, Amén Amén, 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 amén. Ahora señor, ahora, 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 ahora Declárate libre En el nombre del Cordero Cristo vive Gloria a ti, mi amado Jesús, te amo Te lo amo, papá Aquí se está moviendo Tu presencia No me importa la cantidad Oh, amado Dios Porque yo vine a adorarte Yo solo vine a adorarte Yo solo vine a adorarte Yo solo vine a adorarte Te adoramos, Dios mío Gloria a ti, mi amado Yo solo vine a adorarte Dios vive Solo vine a adorarte Aleluya Adorarte, adorarte más Adorarte más Solo vine a adorarte Sí, Señor Solo vine a adorarte Adorarte más Adorarte más Adorarte más Yo vine a adorarte Yo vine a adorarte Gloria a Dios 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 Estamos seguidos Esta noche, papá Sí, Señor Amado Dios Aleluya Gloria a adorarte más Amén, Amén 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 Gloria a adorarte más Aleluya Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Amén 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 Y me gozaré, es el Dios de mi salvación, yo me gozaré y me alegraré. Jehová el Señor es mi fortaleza, 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 mejor dedícame a hacer otra cosa déjame decirte que todo lo que tú haces en este lugar no es en vano porque quien te llamó a ti no fue tu padre ni tu madre no fue tu amigo, tu amiga, ni tu esposo ni tu esposa fue el mismo Dios de los cielos Él te escogió desde antes de la fundación desde el mundo y dijo mi príncipe, mi princesa en el cual yo haré grandes cosas todo lo que Dios ha sembrado en tu vida no es en vano no tengas temor no te rindas a pesar de las situaciones que ven gloria a Cristo de la gloria por siempre no te rindas jamás te rindas no te rindas ante tantos problemas que están llegando amén ante la muerte bendito sea Dios porque el enemigo quiere destruir quiere arrebatar porque sabe que su tiempo se está cortando el Señor lo reprende en el nombre de Dios y es el tiempo que como iglesia comencemos a despertar ese avivamiento hay muchos que dicen trae un avivamiento pero el avivamiento siempre ha estado aquí amén más bien trae un despertar Señor aquellos que están dormidos amén amén Señor aquellos que están renunciando Padre inquieto dale fuerza nueva Padre aquel que quiere alegrarlo todo comienza a estar nuevamente a los brazos de Cristo comienza a estar la presencia del Señor no lo dejes tranquilo Padre no dejes Padre amado que nadie se aleje de tu presencia Papá Espíritu Santo de Dios gracias por este año Espíritu Santo gracias por este amor y misericordia que tú nos has dado Padre alegrame a Dios oh Espíritu Santo gracias Espíritu Santo de Dios solamente aproveche y diez minutos para darle gracias a Dios no sé qué habrá hecho Dios contigo en este año no sé qué milagro Dios habrá hecho contigo este año no sé qué habrá hecho el Señor contigo pero solamente dale gracias a Dios aun por las situaciones malas dale gracias por eso supo decir acaso solamente adoraremos a Dios en los momentos buenos Santo también hay que adorarle en los momentos malos gloria a Dios no es corriendo que dice alabar a Dios cuando las cosas marchan bien y bueno amén pero hay que alabarlo en el quebranto alabarlo en la angustia en la enfermedad y en las pruebas aun cuando la nevera esté vacía aun cuando la enfermedad esté sobre ti Santo sigue alabando porque esa pequeña prueba va a crear en ti un mayor peso de tu vida te adoramos Jesús oh gracias Señor gracias Espíritu Santo de Dios aleluya cuantos pueden alabar a Dios en esta preciosa noche eh gloria a Dios cuantos le pueden dar esta puerta alabanza al Señor amigo quizás se pudo haber invitado a muchas personas amén Santo quizás algunos le han de decir discúlpeme no puedo ir tengo cosas que hacer gloria a Dios amén Santo a veces comprendo porque Jesucristo le dijo a Marta 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 tan afanada estás en los quehaceres gloria a Dios lo he aprendido de María que ella se ha sentado ahí a escuchar al Maestro ese es el problema solamente le escuchamos al Maestro cuando hay la bendición cuando hay la prosperidad amén pero hay que estar en todo momento amén como yo le decía a mi hermano yo los 31 no me gusta salir nunca me ha gustado salir esos días pero sabe algo si el Señor me dice muévete tengo que moverme aleluya gloria a Dios porque Él me ha dado todo amén santo si Él me ha dado este año Cristo vive si ha permitido que su familia aún siga con vida entonces ¿por qué no puedo darle un día más de gracias a mi Señor gloria a Dios queremos alabar y glorificar el nombre del Señor tengo tiempo todavía amén amén gloria a Dios entonces vamos a alabar a Dios olvidémonos de todo lo que nos rodea en este momento usted solamente conéctese con el Espíritu de Dios olvídese si no vino el hermano no vino la hermana no se preocupe se pierde la bendición amén gloria a Dios entonces vamos a alabar a Dios y vamos a decirle al Padre en esta noche con todo el corazón con toda nuestra mente vamos a decirle así al Señor gloria a Dios vamos a decirle al Padre de esta manera Espíritu Santo Dios regaste presente hoy revelanos la gloria de tu reino Espíritu del Santo Dios regaste presente hoy revelanos la gloria de tu reino con el poder de tu gloria dígaselo dígaselo dígale dígale vida nueva fluida de ti la verdad de tu reino muestra no Señor con el poder de tu gloria amén fuerte dígale con el poder de tu gloria cubrenos con el poder de tu gloria cubrenos vida nueva cruela de ti la verdad la verdad de tu reino dígaselo muestra voz Señor con el poder de tu gloria con el poder con el poder de tu gloria cubrenos cubrenos y a su nombre cuando dicen aleluya cuando dicen Cristo vive a su nombre y a su nombre testigo testigo del santo dios venganos testigo de tu gloria de tu gloria bueno dígaselo testigo del santo dios venganos testigo de tu gloria cubrenos venganos la gloria de tu gloria cubrenos con el poder con el poder de tu gloria cubrenos vida nueva cruela de ti la verdad de tu gloria muestra a los Señor con el poder de tu gloria con el poder de tu gloria cubrenos con el poder de tu gloria cubrenos para cuidar de ti la verdad de tu reino muestra a los Señor con el poder de tu gloria con el poder de tu gloria de tu gloria cúrenos cúrenos a su nombre mi paso el que entiende su paso el que adorbe nos tiene el que adorbe el que adorbe nos tiene el que adorbe nos tiene el Señor de la paz de tu gloria de que el gloria de tu gloria de tu gloria y el que adorbe Ay, gozo en la casa del Señor, porque Él está hoy aquí, gózate, y alabaré a Él. Ay, gozo, ay, gozo en la casa del Señor, dígalo por qué, gozate, y alabaré a Él. Grita, grita, danzate delante de su presencia, grita, danzate delante de su presencia, y alabaré a Él. Ay, gozo en la casa del Señor, dígalo, dígalo. ¡Oh, ay, santo como nuestro Dios! ¡Oh, ay, santo como nuestro Dios! ¡No lo haya agradecido con tu suerte! ¡Oh, ay, santo como nuestro Dios! ¡Oh, ay, santo como nuestro Dios! ¡Oh, ay, santo como nuestro Dios! ¡Y no lo hay! ¡Por eso no puedo para el cielo! ¡No puedo parar a ti alabar el pleno! No puedo parar ni alabarte, no, no puedo parar, dígalo. Aleluya, aleluya, no puedo parar. No, no puedo parar ni alabarte, no, no puedo parar ni alabarte, no, no puedo parar ni alabarte, Cristo. Aleluya, 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 no, no puedo parar ni alabarte, no, no puedo parar ni alabarte, Cristo. Aleluya, 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 aleluya Señor, el cuerpo se regocijaba. La vida, la vida, la vida, la vida, el Señor, el cuerpo se regocijaba. Porque, díganle, ¿por qué David andaba? Con el corazón de Jehová. ¿Por qué David andaba? Con el corazón de Jehová. La vida, el yo, con el ojo y el león, el cuerpo se regocijaba. La vida, el yo, con el ojo y el león, el cuerpo se regocijaba. Porque, díganle, ¿por qué David andaba? ¡Fuerte! ¡Aleluya! Porque David andaba. Con el corazón de Jehová. Saúl, Matuamir, la vida, el suerte y el Dios, el cuerpo se regocijaba. Saúl, Matuamir, la vida, el suerte y el cuerpo se regocijaba. Saúl, Matuamir, la vida, el suerte y el cuerpo se regocijaba. ¡Aleluya! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡Gol! 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 ¡Gol, fuego, fuego, fuego! ¡Gol! ¡Gol y adiós! ¡Aleluya! ¡No vive! ¡Gol Dios! Cuando dice Cristo, viene a su nombre, quiere ser que vive, ahora estamos en victoria, ahora estamos libres por la salva del Señor. Cuando dice Cristo, viene a su nombre, quiere ser que vive, ahora estamos libres por la salva del Señor. Cuando dice Cristo, viene a su nombre, quiere ser que vive, ahora estamos libres por la salva del Señor. Cuando dice Cristo, viene a su nombre, quiere ser que vive, ahora estamos libres por la salva del Señor. Cuando dice Cristo, viene a su nombre, quiere ser que vive, ahora estamos libres por la salva del Señor. Cuando dice Cristo, viene a su nombre, quiere ser que vive, ahora estamos libres por la salva del Señor. Cuando dice Cristo, viene a su nombre, quiere ser que vive, ahora estamos libres por la salva del Señor. Cuando dice Cristo, viene a su nombre, quiere ser que vive, ahora estamos libres por la salva del Señor. Cuando dice Cristo, viene a su nombre, quiere ser que vive, ahora estamos libres por la salva del Señor. Dígale, dígalo, dígalo, dígalo Y dice el santo, santo al gran rey Dígale, dígalo, dígalo Se canta el santo, 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 santo Y dice el santo, santo al gran rey ¡Aleluya! ¡Una el santo! ¡Aleluya! 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 Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo sobre mí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo Solo de mí Dígase En la presencia de Dios Coyó de este lugar Algo está cayendo aquí Y llego a la tierra En la presencia de Dios Coyó de este lugar A la presencia de Dios Y llego a la tierra Y cayó, cayó, cayó Y cayó, cayó Y cayó La gloria de Dios Y cayó, cayó, cayó La gloria de Dios La gloria de Dios Recibe tu milagro Recibe tu milagro Recibe sanidad Recibe liberación Recibe sanidad Recibe liberación Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Yo no sé lo que va a venir Pero yo vine a lavar a Dios Así, así, así Así, así, así Así, así Así, así, así Hermosa presencia de Dios Aleluya Oh hermoso eres Gloria a Cristo Jesús Por esta noche maravilloso sonido Hermoso Hermoso Aleluya, aleluya Hermosa presencia de Dios Bienvenido Espíritu Santo de Dios Aleluya Gloria Gloria Adoramos Jesús Sí, Señor Que tu presencia nunca nos deje Gloria a Cristo, Rey de gloria Sin tu presencia no moremos, Señor Sí, Señor, aleluya, aleluya Que sería de nuestra vida sin ti, Señor Mi Dios Todopoderoso Que sería de nuestra vida sin tu presencia Amén Yo quiero terminar diciéndole, Señor Que hubiera sido de mi vida si no hubiera sido por el Cristo de la vida Gloria a Dios ¿Dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy si no hubiera sido por el Cristo de la vida sin tu presencia? ¿Dónde estaría hoy si no hubiera sido por el Cristo de la vida sin tu presencia? ¿Dónde estaría hoy si no hubiera sido por el Cristo de la vida sin tu presencia? Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Hermosa presencia de Dios Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Padre, si no fuera por tu gracia y por tu amor Aleluya Señor, si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor Aleluya, aleluya Gracias por todo tu amor Gracias por todo lo que tú haces con tu amor Y para terminar, que no te sigas en suelo Oré a Dios Este cántico para ti Por tu amor Por esa misericordia Desde el año Yo te agradezco, Señor No tengo más palabras que decirte, Padre, gracias Por tu amor y misericordia Porque Él me salvó Él me descartó Él me descartó Él mi vida cambió Y aquí estoy Él me salvó Él me descartó Él mi vida cambió Y aquí estoy Él me salvó Él me salvó Él me descartó Él mi vida cambió Y estamos aquí agradecidos Él me salvó Él me descartó De este mundo Él mi vida cambió Y sus ministros somos ahora Y aquí estamos Dios Dios Y le damos un fuerte aplauso Al que vive por los hijos de los siglos Amén 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 Amén